Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Museo. En este caso estamos celebrando, nos sumamos a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo, y con un material, un documento histórico muy notable, pero también les señalo que vamos a estar todo el mes con una serie de films vinculados de distintos modos al mundo del trabajo y de los trabajadores, por supuesto, en Argentina. El programa de hoy es un noticiero cinematográfico, una edición especial, llamada 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, donde se juntan los tres principales noticieros fílmicos de la época, Emelco, Sucesos Argentinos y Noticiero Panamericano, para producir este cortometraje. Les decía, si bien hay muchísimo material de los años 40, de los años 50, producidos o que giran en torno a la órbita del oficialismo, del peronismo en relación al trabajo, este tiene, entre otras virtudes, que está completo, que fue producido por los tres grandes noticieros, y hasta donde yo sé no hay otra copia, la copia que tenemos en el museo es la que existe, y por suerte está en bastante buen estado. Recién señalaba que es un documento histórico muy notable, más allá de todas las polémicas que pueda despertar, y que para los que lo vean, digo, algunos que se sienten más cercanos al peronismo lo van a celebrar, y quienes se sienten en tensión o sin ningún tipo de simpatía por el peronismo no les va a producir, digamos, ningún tipo de... Digo, por ahí no lo van a celebrar justamente. En cualquier caso, insisto, es importante verlo, es importante conocer estos documentos, porque nos están hablando, por supuesto, de nuestra historia, de los modos en que, bueno, en este caso se festejaba, se celebraba, un primero de mayo en Argentina, en 1953. Un poco quisiera, unos breves minutos, dedicarme a contar el contexto, para entender bien qué es lo que vamos a ver. En principio, y voy a ser muy breve, digo, de esto hay escritos libros y libros, y gente súper preparada y especializada para disertar respecto al peronismo y a las relaciones en el mundo del trabajo durante la primera y segunda presidencia de Perón, pero yo simplemente voy a hacer un muy breve resumen. En principio lo que diría es que las celebraciones del primero de mayo en Argentina se producen, por lo menos, creo que desde 1890. Y siempre fueron celebraciones no oficiales, es decir, los trabajadores se reunían, justamente en parte inicial para homenajear a los mártires de Chicago, pero bueno, se empieza a conformar como el Día de los Trabajadores, en los que los gobiernos no participaban. Salvo, digo, en ocasiones cuando participaron fue para reprimir esas celebraciones con episodios muy, muy cruentos en nuestra historia. Pero algo cambia con el peronismo, cambia inmediatamente, digo, en la primera presidencia de Perón en 1946, donde se empieza a advertir hacia dónde se dirige, hacia dónde va rumbeada la política del gobierno en relación a los trabajadores. y en ese primero de mayo de 1946 hay una marcha de trabajadores a los que se suman Perón y a los que se suma Eva y empieza a adquirir un carácter oficial. Y a partir de entonces se convierte en una de las principales ritualidades del gobierno peronista. En un calendario, podemos llamarlo de este modo, sin ofender a nadie, litúrgico, donde el 17 de octubre es, digamos, la mayor celebración. Bueno, el primero de mayo está en esa dimensión y adquiere el verdadero colorido y gran pompa desde 1948, donde, entre otras cosas, más allá de lo que significaba esa celebración y cómo se organizaba esa celebración, donde el Estado se ponía por detrás de la celebración con una enorme movilización de gente, de infraestructura, de logística y demás, se organizan espectáculos, bueno, a partir del 48 desfiles alegóricos, al primero de mayo, al mundo del trabajo, también se empieza a elegir desde entonces, hasta 1955, la reina del trabajo, que se elige entre 1948 y 1955, luego retoma, ¿no?, a la década del 70. Y se ha estudiado también, por supuesto, y se ha identificado quienes han sido estas reinas, y hay un trabajo muy notable dirigido por Mirta Lobato, cuando las mujeres reinaban, muy lindo, lo recomiendo. En cualquier caso, en este programa, en esta edición especial, vamos a ver, vamos a ver todo ese recorrido, todo la celebración de este primero de mayo, palabras de Perón, y luego la elección y las reinas sentadas en su trono, con los pajes, bueno, toda esa simbología, y lo que significa la elección de una reina del trabajo. Pero hay algo más para decir, y es que en 1953 fue un año, y el momento de elección, el momento de celebración de este primero de mayo, fue particularmente convulsionado. Van a escuchar, ¿no?, en el discurso de Perón, que hace alusión al estallido de unas bombas, 15 días antes, fue el 15 de abril, en Plaza de Mayo, mientras hablaba Perón, justamente, donde se produce este atentado, y mueren seis personas, hay una enorme cantidad de heridos, que marca un poco el camino de esta, digo, no es que marca el camino, sino que da cuenta ya es el síntoma de una división profunda en la sociedad argentina, entre el oficialismo y la oposición, que, digo, no es nuevo, hubo, hay que recordar, no hubo un levantamiento militar frustrado, ¿no?, en 1951, de la mano de, este, Benjamín Menéndez, desde ese momento, Perón, firma un decreto, que es el decreto de guerra interno, que va a ser repudiado, por todo el arco opositor, que lleva a señalar, ¿no?, el carácter de dictadura, y demás, del gobierno, el caso es que todavía en 1953, y hasta el final del gobierno de Perón, ese estado de guerra interna se va a mantener, con lo cual, señala hasta qué punto estaba dividido y en tensión, digo, dividido a la sociedad argentina y en tensión el oficialismo, el gobierno con la oposición. Perón hace esta mención muy clara en su discurso, y lo que vamos a escuchar son fragmentos del discurso, que fueron montados junto con las imágenes, y fragmentos muy cuidadosamente seleccionados, donde efectivamente señala los atentados ocurridos dos semanas antes. Después, bastante típico de Perón, hace una nueva alusión a esto, señalando que al pueblo no lo van a asustar con estas bombitas, un poco provocador, como podía serlo, pero después enseguida, y esto no lo vamos a escuchar, no está en la selección hecha para la edición especial, pero si uno repasa el discurso completo, un poco se retrae de esa provocación, y llama nuevamente a la concordia y a la armonía, digo, un poco se mueve en esa zona, entre la provocación, entre señalar el enojo que tiene frente a lo que ha ocurrido, que efectivamente ha sido un acto terrorista espantoso, pero por otro lado, él en su respuesta, siempre está en esta situación un poco, donde se ve tentado de provocar y decir, bueno, acá nadie nos va a asustar, y por otro lado, de llamar a la concordia, porque es consciente de que es necesaria esa concordia para seguir gobernando. Y luego, otro de los puntos significativos de los fragmentos elegidos por parte de los editores para el programa, es cuando llama a la unión de los trabajadores, y llama exactamente así, dice trabajadores del mundo unidos, haciéndonos una clara cita del manifiesto comunista, así como termina el manifiesto comunista, redactado por Marx y Engels, casi un siglo antes de estos episodios. Con lo cual también es muy significativo, consciente, conociendo un poco cuál es la relación con el socialismo y con el comunismo, perseguidos, y en constante lucha contra el gobierno. Bueno, espero que resulte de su interés, y estoy seguro que va a ser de su interés, insisto con esto, documento muy muy notable de nuestra historia. Nos vemos la semana que viene con otra serie de cortometrajes dedicados al mundo del trabajo, vamos a hacer un recorrido un poco por modos y formas del trabajo y de la industria en Argentina en distintos momentos. Como todos los años, desde 1946, el primero de mayo, fecha señalada por la Constitución Nacional, el presidente de la República, General Perón, inaugura el periodo legislativo correspondiente a 1953. Va a pronunciar un mensaje que dirigido al pueblo argentino constituye también una voz de concordia, de paz y de soberanía. Por eso afirma el jefe del Estado, siguiendo desde lejos el alto ejemplo de San Martín, pensé que ni la justicia social, ni la independencia económica, ni la soberanía política podían considerarse definitivas sin la unión de los pueblos sudamericanos, y que sólo la unión americana podía recíprocamente realizar la felicidad de los países y la grandeza de los pueblos que la integran. Frente a la sede de la Confederación General del Trabajo, seiza el pabellón nacional que subraya el carácter patriótico que tiene el primero de mayo para todos los trabajadores argentinos. Idéntica ceremonia se cumple en la Plaza de Mayo, la que horas más tarde vivirá la jornada de mayor fervor y de más profunda adhesión de toda su historia de auténtico civismo. Aquí está Perón frente a su pueblo. El conductor que hace de la verdad un culto y del patriotismo una divisa va a hablar una vez más al corazón de 18 millones de argentinos. Este es el pueblo auténtico, el pueblo de la verdad electoral sin fraude, el pueblo de la decisión unánime de apoyar en el justicialismo sus ambiciones históricas de paz. Una vez más, como en las inolvidables jornadas de octubre, es el pueblo de Perón y de Eva Perón. La impresionante multitud rinde en un minuto de silencio en homenaje del recuerdo y de la admiración a la grande y querida ausente, Eva Perón. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, señor Eduardo Buletich, expresa la adhesión fervorosa de seis millones de trabajadores. ¡Habla ahora a su pueblo, el general Perón! ¡Habla ahora a su pueblo, y el general Perón! La sangre generosa de cinco compañeros fue vertida en esta plaza por la mano traidora de la reacción. Esa misma traición a su pueblo desde el exterior, a su pueblo desde el exterior, pretende alterar el orden en la república. ¿Ellos creen que a un pueblo como este se lo puede asustar con bombitas? No hemos de cejar en nuestra empresa. He dicho mucho que es clara nuestra divisa. Cada trabajador argentino está en su puesto de combate. De combate para consolidar la liberación del pueblo trabajador argentino. Y si es preciso para luchar por la liberación de todos los pueblos trabajadores del mundo. Esa es la hora para lanzar nuevamente al mundo la sagrada frase de la liberación. Diciendo en todos los idiomas de la tierra, trabajadores del mundo unidos. Hoy, como siempre, la bendita fiesta de los trabajadores nos encuentra unidos de corazón a corazón. En un pueblo dispuesto a dar la vida por Perón y en un Perón dispuesto a dar mil vidas por su pueblo. La multitud estalla en una ovación incontenible. Es todo un pueblo valiente y patriota que quiere señalar ante la paz del mundo su indisoluble solidaridad con el mandatario que implantó la justicia social y que destruye el colonialismo económico y político. El primero de mayo es una verdadera fiesta de los trabajadores argentinos. Por eso en este día de júbilo y exaltación patriótica se elige a la reina nacional del trabajo. Y es el propio presidente de la república, general Perón, el mandatario de la sencillez y de la simpatía, el que va a ceñir en la nueva soberana la corona de un reino de ilusión. Cuando la reina sonríe a la multitud aún resuenan en la plaza los víctoras de un millón de hombres y mujeres simbolizando en su histórica adhesión a Perón el sentir de una patria liberada para siempre, dispuesta a morir por esa libertad y subrayando el sentido de un grito hecho carne en el pueblo argentino. ¡La vida por Perón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!